Mi nombre es Vicente Hernández Ramírez, soy el gobernador indígena de la Comunidad Guacamayo dentro del resguardo Antoquia y Aluja. La relación que hemos venido trayendo con la unidad de parques en Iquete ha sido sobre el tema de la ampliación de nuestros resguardos y de acuerdo a los acuerdos de protocolización se ha logrado el acompañamiento en este proceso en la parte técnica y financiera de la ampliación de nuestros resguardos gracias al fondo del proyecto YEL. De igual manera estamos en pro de la construcción de nuestros planes de manejo ambientales. Mi nombre es María Encarnación Fuerobio, soy la representante de mujeres y de los camayos del resguardo Antoquia. Hemos venido trabajando con el parque Iquete por la recuperación de los tubérculos para la alimentación de los menores de 5 años, jóvenes y queremos que el Banco Mundial nos siga apoyando en nuestros procesos de la charla. De acuerdo al apoyo que nos ha brindado y con la relación que hemos tenido con la unidad de parques en este proyecto de tubérculos con las mujeres, también hemos logrado acercarnos al apoyo de misión almacenada en el proyecto de fortalecimiento de la canasta familiar en el tema de fortalecimiento a la chagra, al sistema de cultivo tradicional. Por lo tanto, se requiere que el apoyo del Banco Mundial se realice para que la autoridad indígena nos convertamos, nos fortalezcamos como autoridades ambientales y podamos fortalecer, cuidar, conservar, garantizar la pervivencia en nuestros pueblos y en el medio ambiente dentro de nuestros territorios y así la organización de nuestras mujeres y de toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.